...seis alumnos de cuarto de enseñanza secundaria obligatoria... ...han realizado unas prácticas formativas en la UME... ...como parte de un programa educativo de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 5 de abril, los jóvenes pertenecientes a distintos institutos madrileños... ...compartieron la jornada laboral con los efectivos de dos unidades de la UME... ...en Torrejón de Ardoz. Durante los dos primeros días, los alumnos se incorporaron... ...en una compañía del primer batallón de intervención en emergencias. La jornada en todas las unidades de la UME comienza con el deporte. Para la UME, la preparación física es indispensable... ...por ello, sus hombres y mujeres siguen un plan de entrenamiento diario... ...que les permite afrontar las exigentes condiciones... ...que una situación de emergencia puede demandar. Seguidamente, los alumnos participaron en las prácticas de búsqueda y rescate... ...en edificios colapsados, lucha contra incendios forestales e inundaciones... ...que su batallón tenía programado para esos días. El 3 y 4 de abril, los alumnos formaron parte del Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias. Allí pudieron conocer la importancia de las funciones logísticas... ...como el abastecimiento, mantenimiento y transporte... ...necesarias en cualquier intervención de la UME. Asimismo, los alumnos realizaron prácticas de reconocimiento... ...y descontaminación en emergencias ante riesgos tecnológicos, NRBQ. Esta iniciativa tiene por objeto enriquecer la formación de los alumnos... ...y acercarles al mundo laboral. Un total de 192 alumnos, pertenecientes a distintos centros de enseñanza... ...de la Comunidad de Madrid, han realizado prácticas educativas y formativas... ...en 22 acuartalamientos de las Fuerzas Armadas en Madrid. Tras estos cuatro días en la UME, Antonio, Daniela, Alfredo, Cristian, Ignacio y Marian Adrián... ...conocen mejor algunas de las misiones de las Fuerzas Armadas... ...y las habilidades y aptitudes que se requieren para ser militar. ¡Gracias!